En Noticias Uno esta noche, interrogado por el abogado de Ibal Moreno, Tomás Uribe declaró en la Procuraduría sobre Odebrecht en 2011. Los dueños de la empresa a la que Odebrecht le habría pagado afiches de Santos fue creada por una pareja en pleno pleito de divorcio. Director del Fondo de Adaptación dice que no sabe por qué lo llama la Fiscalía a declarar si no le ha dado ningún contrato a Odebrecht. Fiscales viajan a entrevistar a alias Don Diego sobre nexos políticos del sobornador de Odebrecht. Pastor arrasó la amenaza de muerte al periodista que publicó las cuentas de su iglesia Ríos de Vida. Santrich advierte que el proyecto de justicia especial de paz se podría caer en la revisión constitucional. Empresas de tres aportantes a la campaña de Petro tuvieron contratos por miles de millones en su alcaldía. Francisco se moverá por el país en un papamóvil made in Colombia. En qué tal esto, una fábrica de bombillos que ya intoxicó con mercurio a sus obreros amenaza con contaminar un barrio de Bogotá. En los deportes, Sergio Luis Henao ganó por dos segundos la carrera París-Niza. Con James, Real Madrid asumió el primer lugar en España. Dubán Zapata volvió a marcar con el Udinese en Italia. En Extraining, la selección de béisbol perdió 10-3 frente al campeón mundial. En Top Secret, Timochenko no estaba muerto, andaba de parranda en Cuba. Y en el top de los otros famosos, una colombiana es la prueba de que en Escandinavia la belleza no cabe en la talla S. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!